Lejos de solucionar el problema de la falta de autoabastecimiento, que es el verdadero problema, lo va a agravar. Se saca una empresa privada que no invierte y se lo reemplaza por el Estado que no tiene recursos para invertir tampoco. Estamos hablando de recuperar YPF, ponerla en plena producción, lograr el autoabastecimiento, aumentar las reservas, o sea, ir a explorar y tener los niveles de pozos de exploración a los niveles históricos, pasar de estos 30 pozos por año a 100, 120 pozos por año. Estamos hablando de también controlar un sector de la economía que es clave para la formación de los precios, porque el petróleo, el combustible, no solo está para cargar el nafta, los autos, sino está en el agro, en la industria, en nuestros hogares cuando prendemos la luz. Entonces, acá hay un componente político que excede al poder ejecutivo y que es política del Estado. Ojalá haya un debate sobre los temas que realmente afectan a los argentinos de carne y hueso, ¿no? En primer lugar, es cómo hacer para tener muchos combustibles, combustibles abundantes y de bajo precio. Y la única manera de hacerlo es invertir miles de millones de dólares en exploración y explotación en la Argentina, y para eso hay que generar las condiciones para esa inversión. Entonces, este tema de no respetar ninguna regla, ningún compromiso, romper los tratados, romper las leyes, romper la Constitución, innecesariamente no va a ir en ese camino. Así que espero que discutamos este tema, de cómo tener una política energética que permita el autoabastecimiento de la Argentina, y no como ahora que está importando combustibles por la política oficial por 14.000 millones de dólares por año. Nosotros, junto a todo el Frente Amplio Progresista, vamos a acompañar en general el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, porque creemos realmente que el Estado tiene que tener un rol central en la política energética en la Argentina. Pero en particular nos vamos a diferenciar sustancialmente, porque la verdad no nos parece bien que se expropian solo las acciones de Repsol, y no la del grupo Eskenazi, que ha entrado a la empresa de manera gratuita y aprovechándose de los dividendos, y son tan responsables como la empresa Repsol de lo que ocurre en la petrolera argentina. Bueno, ¿y cómo continúa el trámite parlamentario ahora? Sí, ¿cómo se va a votar, Adrián? Sí, ayer en comisión, en el plenario de tres comisiones, este dictamen obtuvo 20 votos. 20 votos, 18 del oficialismo, más el de La Pampa, Berna y Samuel Cabanchix, una ex coalición cívica. Ahora, cuando se lo vote en el recinto, va a tener más de 60 votos. Apenas cuatro senadores dijeron que van a votar en contra. Ahora, tres son del peronismo federal, disidentes del peronismo federal, y también Estensoro. El resto, incluso la Unión Cívica Radical, va a votar con el gobierno. Por eso que Carlos Menem, que fue el privatizador de YPF, podría faltar a la sesión tranquilamente. Total, para no contradecirse, el gobierno tiene asegurados los votos propios, más los del radicalismo y también los del socialismo, el Frente Amplio Progresista. Algo de lo que se habló ayer y algo de lo que no se habló. Lo que no se habló es cómo va a ser YPF para extraer petróleo a bajo costo. Hay mucho temor por las repercusiones que este tipo de medidas, como la expropiación, puede tener sobre otras empresas del sector y también sobre las eléctricas y de otros sectores de la energía. Cuando uno recorre, y con esto concluyo, en consultas con el mundo de las empresas del petróleo, le dicen que hay interés de las petroleras en avanzar en la exploración y en la explotación de, por ejemplo, el gas. Pero lo que dicen es que el Estado Nacional no da las condiciones necesarias, porque los precios son muy bajos, extremadamente bajos, como para justificar la inversión y obtener alguna rentabilidad mínima. Y por otro lado, porque no hay condiciones de seguridad jurídica. Bueno, todo un debate abierto con muchas repercusiones también en la prensa internacional y también en los organismos europeos y en Estados Unidos, que endureció su posición y después vamos a hablar de esto. Cómo no, Adrián, también.